El año que entra jugamos en la Ciudad de México y construimos un nuevo estadio que espero que se inaugure a principios del 2016 solo para béisbol y como Casa de Diablos Rojos. No es propiedad de nosotros el inmueble, pero va a ser una concesión bien establecida por un largo plazo y eso es lo que también estamos ya checando desde el punto de vista legal. Y ustedes saben que si entramos con una buena inversión seguramente vamos a podernos quedar muchos años ahí.